Un joven murió en un accidente de tránsito ocurrido la noche del pasado domingo, en la parte céntrica de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Rafi Taveras Rivas, conocido como el carburador de 23 años, perdió la vida en un accidente de tránsito en la intercepción de las calles Padre Villini con La Colón, en este municipio de San Francisco de Macorís. El cuerpo sin vida fue llevado a la morgue del Hospital Público San Vicente de Paúl y luego entregado a los familiares o las autoridades correspondientes. Y netene, Robinson Palanco.